Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laure. Hoy les voy a contar mi experiencia en Gold Coast. ¿Están listos? ¡Vamos! En primer lugar vamos a hablar de las temporadas del año, la temporada baja y la temporada alta, porque tenemos que saber que Gold Coast es una ciudad que tiene temporada alta y temporada baja, justamente ahora estamos en temporada baja, estamos en invierno. Es una ciudad que viene muchísima gente en verano, que tiene mucho turismo y que vive del turismo. En esta ciudad hay mucho trabajo en Hospitality, Hospitality es trabajar en hostelería, en restauración, así que si van a venir a esta ciudad prepárense, porque los trabajos más conocidos y de los que más fácil se consiguen son trabajar como por ejemplo en Hospitality, en housekeeping, en limpieza de hoteles, podés trabajar de camarero, podés trabajar en la cocina, podés trabajar en cualquier sector del hotel o en cualquier sector del restaurante. son los trabajos que más se consiguen y también se consigue trabajo en el sector de construcción. Hay muchísimas construcciones en esta ciudad, la verdad que está creciendo a un ritmo agigantado y en construcción hay muchísimo trabajo también, así que son los rubros que más recomiendo para buscar trabajo si vienen acá. Un poco a las afueras hay bastantes warehouse, pero la verdad que no conozco mucha gente que esté trabajando en ese sector. Lo más conocido y donde muchas personas trabajan acá es en el casino. El casino, la verdad que tienen muchísimos puestos disponibles y hay mucha gente que trabaja en el casino. Esperen, 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 esperen. Te voy a robar un segundo para contarles esta súper sorpresa. Acabo de hacer una guía 100% gratuita para ustedes, para los primeros pasos en Australia. El paso a paso de lo que tienen que hacer apenas llegan a Australia. Así que si están próximos a viajar, se van a Instagram, ingresan a mi perfil, a laure.savian, en el feed. Primero me siguen, que me sirve un montón y me ayudan muchísimo. Y luego se van a los links, ingresan a mi página web y se descargan la guía de los primeros pasos en Australia. Con respecto a las temporadas, la temporada alta va aproximadamente de octubre, noviembre hacia marzo-abril y desde abril hacia septiembre-octubre, obviamente, es la temporada baja. Nosotros estamos en temporada baja, igualmente hay mucha gente que se fue de la ciudad, pero queda mucho trabajo, hay trabajo. Estamos trabajando nosotros. Recién hablamos con una chica que fuimos a comprar una yerba y nos comentaba que hay trabajo en el restaurante que está trabajando ella. Así que no se preocupen por la temporada del año. Sí que el invierno es un poquito más frío, no hace tanto frío porque miren que estamos en pleno invierno y hay gente jugando al voley, tirado en la playa. Es un invierno suave porque está un poco al norte de australidad de esta ciudad. Pero la verdad que es una ciudad muy linda, muy chill. No es tan grande como es el caso de Sydney. Es una ciudad relajada. Con respecto al transporte, el tren te podés mover bien aquí en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad Surfer Paradise es como la zona más turística. Y luego está Broadwich, que es el barrio que le sigue, que es donde nosotros estamos viviendo, donde hay muchísimos estudiantes y donde se ubican la mayoría de las escuelas para hacer los cursos, los institutos, perdón. Como también así en Southport. Southport también lo vamos a agregar a estas. Con respecto a las zonas o a los barrios donde vivir, nosotros estamos viviendo en Broadwich, como les comentaba recién, y los barrios más conocidos, los más turísticos, son Surfer Paradise, de un lado está Southport, y del otro lado está Broadwich. Acá se ubican, como les comentaba recién, la mayoría de las escuelas, a la mayoría de los turistas. Si quieren algo más chill, más local, hacia el sur, se encuentra Miami, Mermaid Beach, Bull Day Head, Bull Day Head, Kulangata. Son lugares más chill, en donde se vive una vida más local, más australiana, donde está bueno para vivir en una casa, cerca de la playa, hacer surf, un ambiente mucho, pero mucho más relajado. Pero la mayoría de los trabajos se consiguen en esta zona. Como para que lo tengan en cuenta, te vayan teniendo un pantallazo si piensan venir a esta ciudad. También existen muchos barrios que quedan, estos son los barrios costeros, que están en contra del mar, es decir, que el mar te va a quedar a 5, a 10 minutos, a 15 minutos. Y después tenés hacia adentro otros barrios, que la verdad que, si vamos a hablar de el alquiler, la renta, es un poco más económica, lo que sí, el transporte no es bueno, y si van a venir acá, van a necesitar una moto, una bici, un auto, o lo que sea, si viven más adentro, van a pagar un poco menos de alquiler, pero la movilidad no es buena en golpes. Aquí en el centro sí, porque tenemos el tren, y va bien de norte a sur, un pedazo, lo están construyendo, pero si ya viven un poco hacia adentro o muy al sur, el transporte de aquí no es bueno. Esto para que lo tengan en cuenta, es primordial tener un auto para moverse y para disfrutar de esta increíble ciudad. Para que tengan idea, el precio de los alquileres o la renta de habitaciones para una persona aquí en la zona del centro, está pagando aproximadamente entre 250 y 350 dólares, depende si la habitación es compartida o privada. Y las parejas están pagando alrededor de 450 dólares por semana y 50. La verdad que he escuchado de todo, pero en ese rango aproximadamente es el costo de la renta de las habitaciones. Con respecto al trabajo, como para darle un cierre y un pantallazo de mi opinión, esta es una ciudad que hay mucha oferta y mucha demanda. En muchos de los trabajos te dan 20, 25 horas y por lo general si querés hacer un extra o un ahorro vas a tener que tener dos trabajos. Conozco a muchas personas que en la mañana hacen housekeeping y a la noche trabajan en un restaurante. Para ahorrar o para hacer una diferencia van a tener que tener dos trabajos. Obviamente pueden conseguir pero en muy raros casos trabajan o en muy raros puestos hacen las 40 horas semanales. En construcción sí se labura de lunes a viernes las 40 horas semanales y hay trabajo. Pero con respecto al hospitality van a tener que tener más de un trabajo si quieren ahorrar un poco más. Y si quieren estar más chill disfrutar de la playa de esta hermosa ciudad teniendo un trabajo aproximadamente se cubren los gastos fijos y te queda todo el otro tiempo para conocer todas las increíbles playas que tenés para conocer aquí en Golcos como así también todos los parques porque hay un montón de parques alrededor para conocer y hay un montón de actividades para hacer. La verdad que es una ciudad que es muy divertida muy linda queda todo muy cerca no queda casi nada a una hora más de una hora podés tomar si tenés un auto en 15 o 20 minutos estás en cualquier lado. que si están pensando en venir a Golcos no lo duden es una ciudad que vale muchísimo la pena es una ciudad relajada para disfrutar para meterle mucha playa para disfrutar este mar increíble espero que te sirva toda mi opinión que ese viaje sea un éxito y los esperamos por Golcos chau chau chau